...rodeando el Palacio de la Aljafería miles de personas... ...cinco mil tan solo la primera hora... ...en el interior, entre aplausos, su familia recibía el féretro. Música, besos, flores y mucho respeto para José Antonio Labordeta... ...todos han querido despedirse. Muestras de apoyo a su mujer y a sus tres hijas. Amigos y familiares han llenado la capilla ardiente... ...estará abierta hasta medianoche y mañana durante todo el día. Junto a ellos el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias... ...y la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Para todos nosotros, para toda la gente que estuvimos en la transición... ...que hemos hecho todo el periodo democrático... ...ha sido un punto de referencia que será imposible de olvidar. Él tenía ese saber, ese sentido común... ...aparte de esa gran capacidad y sensibilidad artística y creativa. Más representantes políticos, la presidenta del PP aragonés... ...Luisa Fernández Rudi o el alcalde de Zaragoza... ...Juan Alberto Belloc, amigo de la familia. Su importancia radica fundamentalmente en que lo queremos todos. Trasladó a Aragón y fuera de Aragón, sobre todo fuera de Aragón... ...lo que era el sentimiento de esta tierra. Y aún en la distancia, sus amigos. Gracias por tu ejemplo, escribía Joaquín Sabina. Ahora sí que acabamos ya todos, porque vamos a cantar colectivamente... ...como buenos ciudadanos. Hasta el de lo arre, se va a marchar a lo arre. Habrá un día en que todos, al levantar la vista... ...veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente... ...y tu gesto de siempre caerá sin levantar... ...huracanel de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado... ...uniendo nuestros hombros, para así levantar... ...aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista... ...queremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas, desde los campanarios... ...y los campos desiertos, volverán a ganar... ...unas espigas altas, dispuestas para el mar. Para un paque en los siglos, nunca fue repartido... ...entre todos aquellos que hicieron lo posible... ...por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista... ...veremos una tierra que ponga libertad. También será posible, esa hermosa mañana... ...ni tú, ni yo, ni el otro, la lleguemos a ver... ...pero habrá que empujarla, para que pueda ser... ...que sea como un viento, que arranque los matomos... ...surgiendo la verdad, y que los desgaminos... ...de siglos de destrozos, contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista... ...queremos una tierra que ponga libertad. ...gracias! ondería en que todos, al levantar la vista... ...veremos una tierra que ponga libertad. Gracias! Muchas gracias, felices fiestas. Hasta siempre, Feliz Fiestas. Gracias, amigo. Adiós. Feliz Fica. Feliz Fica. Feliz Fica. Feliz Fica. Feliz Fica, Feliz. Feliz Fica. Feliz Fica. Feliz Fica. Gracias.